25 misterios de barcos que se hundieron Aunque el Titanic es el naufragio más famoso de la historia, no existe ningún misterio sobre el hundimiento, salvo los que pretenden presentarse ocasionalmente para continuar alargando el mito interminable. El Titanic se hundió en la noche entre el 14 y el 15 de abril de 1912, después de inundarse al chocar con un iceberg. El ingeniero que lo construyó, Thomas Andrews, sabía, tras evaluar los daños, que el único destino era el naufragio. Sin embargo, muchos otros barcos que se sobraron, menos célebres que el buque estrella de la White Star Line, desaparecieron marcados por el misterio. Vamos a repasar en este video 25 misteriosos hundimientos de barcos, algunos sobre los cuales probablemente nunca habías escuchado. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Goleta Patriot. Teodosia Burr Alston fue una dama de la alta sociedad estadounidense, hija de Aaron Burr, tercer vicepresidente estadounidense, tristemente célebre por haber matado en un duelo con pistolas a Alexander Hamilton en julio de 1804. En 1801, Teodosia Burr se casó con Joseph Alston, un rico terrateniente de Carolina del Sur, nombrado gobernador de ese estado el 10 de diciembre de 1812. El 31 de diciembre, Teodosia se embarcó en la Goleta Patriot en un viaje hacia el norte, acompañada de Timothy Green, hombre de confianza de su esposo. La veloz Goleta había servido como barco corsario durante la guerra. Había sido reacondicionada, borrándose cualquier indicio de su actividad reciente, y su capitán, William Overstocks, deseaba hacer un viaje rápido hacia Nueva York, sospechándose que llevaba a bordo las ganancias de su actividad corsaria. Tras arpar, la Goleta desapareció misteriosamente en el mar y jamás volvió a saberse nada, ni de la embarcación ni de sus tripulantes y pasajeros. Surgieron rumores de su captura por otro barco pirata, pero Aaron Burr nunca dio crédito a la especulación, creyendo siempre que su hija había muerto en un naufragio. 2. Submarino H.L. Honley En agosto de 1863, la Armada de los Estados Confederados del Sur realizó la botadura del sumergible H.L. Honley, que fue destinado a atacar a los buques unionistas que bloqueaban los puertos sureños durante la guerra civil estadounidense. Los ataques con este tipo de submarinos eran muy complicados, ya que no disparaban a distancia. Tenía que acercarse a su objetivo de forma sigilosa, colocarle el explosivo, alejarse y hacer la detonación. Todo había que hacerlo antes de que el aire contenido en el compartimiento principal se agotara. De esa manera, el H.L. Honley hundió al USS Houstonic en la bahía de Charleston, el 17 de febrero de 1864, convirtiéndose el barco unionista en el primero de la historia en ser hundido por un submarino. Sin embargo, los confederados no pudieron celebrar por mucho tiempo la acción victoriosa, porque después de realizar el hundimiento, el submarino H.L. Honley desapareció misteriosamente y no volvió a saberse nada de él hasta 131 años después. En 1995, los restos del sumergible fueron encontrados a solo 10 metros de profundidad, con los esqueletos de sus tripulantes, todos en sus puestos, lo que indicó que no hubo intentos de escape. 3. EL BARCO DEL WORLD TRAIN CENTER Durante las labores de reconstrucción en la Zona Cero de Nueva York, después de los mortales ataques del año 2001, los trabajadores se encontraron con algo totalmente insólito, el esqueleto de un barco de madera en ruinas, que nadie imaginaba cómo había podido llegar hasta allí. Los arqueólogos y otros especialistas estuvieron trabajando en las ruinas durante cuatro años, hasta que el análisis de los anillos de la madera permitió establecer que el barco fue construido a principios de la década de 1770. Nadie sabe cómo se llamaba el barco, quién lo construyó, a quién perteneció, ni cómo terminó en el lugar en el que fue encontrado. Es posible que encallara hace más de 200 años o que se haya hundido accidental o deliberadamente, pasando a formar parte del material de relleno. A falta de un hombre es llamado el barco del World Trade Center. 4. EL NUEVO MISTERIO DEL GALIÓN SAN JOSÉ En 1708, una flota de barcos españoles, entre los que se encontraba el San José, partió de Cartagena de Indias hacia Portobelo, en la actual Panamá. El GALIÓN SAN JOSÉ iba cargado de lingotes y monedas de oro y plata, piedras preciosas y otras mercancías valiosas, con valor de 11 millones de pesos de la época. Estos caudales eran esperados con avidez en España para financiar la maquinaria de guerra. La flota de España fue atacada por buques ingleses y el San José se hundió con toda su riqueza en la Batalla Naval de Barú, no lejos del puerto de Cartagena. Los restos del San José fueron encontrados en noviembre de 2015 por un equipo en el que participaron la Armada de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Tras el hallazgo comenzó una disputa internacional sobre la propiedad del GALIÓN entre España, Colombia y una empresa privada que afirma haber realizado el descubrimiento. Ahora el misterio es a quién pertenece el San José. 5. EL MARY ROSE El buque de guerra inglés Mary Rose, construido en Epports Mode entre 1509 y 1511, fue el favorito de Enrique VIII y el buque insignia de la flota del rey de Inglaterra. El Mary Rose fue bautizado en honor de María Tudor, la hermana favorita del rey y de la rosa, el emblema de su dinastía. En 1545, Francia lanzó una invasión contra Inglaterra y el Mary Rose participó en los combates navales. En algún momento, el barco se hundió con más de 300 personas a bordo, sin saberse exactamente por qué eso sobró. Es posible que tras una modificación realizada poco antes, haya quedado demasiado pesado, hundiéndose por un viento cuando intentaba girar. En 1982, el barco fue rescatado del lecho marino, aunque el rescate no pudo responder la pregunta de la razón de su hundimiento. Es la única nave de guerra del siglo XVI que ha sido rescatada del mar. 6. EL BARCO BLANCO El barco blanco ha sido llamado el Titanic medieval, y su misteriosa desaparición fue un episodio dramático, especialmente por sus consecuencias para la monarquía inglesa. Se hundió el 25 de noviembre de 1120 en el Canal de la Mancha, cerca de la costa de Ebarfleur, llevando a bordo a Guillermo Adelín, único hijo legítimo varón del rey Enrique I de Inglaterra. El príncipe heredero y su corte murieron en el naufragio, y el rey tuvo que nombrar como sucesora a su hija Matilda, lo que condujo al periodo de inestabilidad y de guerra civil, conocido como la Anarquía. La causa del naufragio se desconoce, y entre las posibilidades se mencionan las corrientes del canal, las condiciones meteorológicas y el choque con una roca. Se afirma que antes de la partida varios pasajeros y tripulantes, incluyendo el timonel, estaban totalmente borrachos, lo que disuadió a algunos pasajeros de embarcar, decisión que les salvó la vida. 7. HMS Erebus y HMS Terror Estos dos barcos de la Armada Real Británica partieron de Londres en 1845, con la misión de encontrar el paso del noreste. La ruta marítima que bordea América del Norte por su parte septentrional, atravesando el Océano Ártico y conectando el Estrecho de Davis con el de Bering, es decir, al Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Lo que sucedió con los buques es incierto, ya que ninguno de los dos retornó, así como tampoco ninguno de sus 129 tripulantes. Desde entonces se ha mencionado que los tripulantes perecieron tras ser atacados por aborígenes, por intoxicación ocasionada por alimentos en conserva mal preparados, por hambre y por enfermedades como neumonía, disentería y botulismo. En marzo del año 2015, una expedición enviada por el gobierno canadiense encontró los restos del HMS Erebus. Los restos del naufragio fueron designados como sitio histórico nacional de Canadá, reforzando las reclamaciones canadienses sobre grandes porciones del archipélago ártico. 8. Venganza de la Reina Ana La fragata Queen Anne's Revenge, o Venganza de la Reina Ana, fue un barco que el pirata Barba Negra convirtió en su buque insignia, atacando navíos de diversas nacionalidades, especialmente ingleses, portugueses y holandeses. Originalmente fue el barco británico Concord, construido en 1710, pero los franceses se apoderaron de él en 1712 y los rebautizaron como la Concord de Nantes, destinándolo al tráfico de esclavos. La fragata de 300 toneladas fue tomada en noviembre de 1717 por el capitán inglés Edward Thatch, el célebre pirata Barba Negra, quien lo dotó de 20 cañones para dedicarla a la piratería y le puso el nombre de Anna Estuardo, primera reina de Inglaterra. El buque se hundió cerca de Beaufort, Carolina del Norte, Estados Unidos. No se sabe si accidentalmente o deliberadamente, Barba Negra tuvo tiempo de evacuarlo con sus pertenencias y hombres de confianza en un barco más pequeño de su flota. Fue localizado por una empresa privada en 1996, y desde entonces se han sacado varios centenares de objetos. 9. REGALSKEPET VASA Cuando fue terminado en 1628, durante el reinado de Gustavo II Adolfo, el buque de guerra sueco, REGALSKEPET VASA, era uno de los más avanzados del mundo. Fue construido como símbolo del poderío del Imperio Sueco y como buque insignia de su armada. Gustavo II Adolfo había apostado fuerte por la armada, y ésta le brindó grandes victorias, como la conquista de Riga y Livonia en 1621, y la ocupación de Prusia y el estuario de El Vístula en 1626. El rey otorgaba la máxima importancia de la artillería naval y ordenó construir el BASA con dos puentes de cañones. El veraniego domingo 10 de agosto de 1628, el puerto de Estocolmo estaba lleno de militares, funcionarios reales y público en general, para ver la salida del BASA en su viaje inaugural. Pero tras apartarse poco más de un kilómetro del muelle, el buque naufragó. El motivo oficial fueron los fuertes vientos, pero se cree que el BASA se hundió porque el excesivo armamento lo hizo demasiado pesado e inestable. 10. MS Estonia El MS Estonia fue un ferry crucero de pasajeros y automóviles de bandera Estonia, construido en Alemania. Se hundió el 28 de septiembre de 1994 en aguas finlandesas del Mar Báltico, cerca de las Islas Alland, con un saldo de 852 personas muertas. El barco hacía la ruta de Tallinn a Estocolmo, en duras condiciones meteorológicas, con olas de hasta 15 metros y rachas de viento de 105 kilómetros por hora. La causa directa del naufragio fue la falla de los cierres de proa de la plataforma de vehículos, que se dieron ante la presión del oleaje en un buque con evidentes problemas de mantenimiento. Los cierres estaban oxidados y mal sujetos, y el balanceo por la marea y el impacto de las olas terminó por hacer colapsar la compuerta, arrancando la visera de proa. El agua inundó la cubierta de coches y desestabilizó el barco hasta hundirlo. El primer signo de peligro fue un misterioso ruido metálico, pero una inspección no encontró daños visibles y poco después ocurrió la tragedia. 11. LA SANTA MARÍA La Santa María fue la mayor de las tres embarcaciones con las que Colón hizo su primer viaje en Nuevo Mundo. Fue construida con madera de Cantabria, y su propietario era Juan de la Cosa, quien hizo en ella el viaje del descubrimiento junto a Colón, y al piloto Pedro Alonso Niño. En los documentos del primer viaje de Colón se señala a la Santa María como la mayor de las tres naves, por lo que algunos académicos han interpretado que era una nau y no una carabela. Mientras que la Pinta y la Niña, los otros dos barcos del viaje de 1492, pudieron retornar a España, los restos de la Santa María se quedaron en América. Encontrándose en la isla La Española en diciembre de 1492, según la leyenda, el timón estaba en manos de un inexperto marinero, y la nave encalló, por lo que parte de su maderamen fue utilizado para construir el Fuerte Navidad, el primer emplazamiento europeo en el Nuevo Mundo. 12. FLOR DE LA MAR Flor de la Mar fue una carraca portuguesa de 400 toneladas que prestó servicios al reino de Portugal en el Océano Índico durante las dos primeras décadas del siglo XVI, especialmente en la conquista de Malaca. El 20 de noviembre de 1511, la pesada y maltrecha embarcación partió de Malaca hacia la costa del Malabar, capitaneada por el almirante Alfonso de Albuquerque, llamado el León de los Mares. El barco había servido de apoyo a las conquistas portuguesas, y a pesar de su mal estado, Albuquerque quiso aprovechar su gran tamaño para llevar a casa un inmenso tesoro conquistado, con el que quería impresionar al rey Manuel. Sin embargo, el barco naufragó con sus tesoros en medio de una tormenta en la costa de Sumatra, y el León de los Mares salvó la vida milagrosamente. A pesar de que ha sido intensamente buscada, la ubicación de Flor de la Mar sigue siendo un misterio. Se afirma que el cazador de tesoros Robert Marx ha invertido cerca de 20 millones de dólares en la infructuosa búsqueda. 13. EL ROYAL MERCHANT O MERCADER REAL La Royal Merchant, o Merchant, fue un galeón inglés de 700 toneladas que el 23 de septiembre de 1641 se hundió frente a las costas de Lance End debido al mal tiempo. Llevaba a bordo un cargamento de lingotes y monedas de oro y plata valorado en más de 1.500 millones de dólares en moneda actual, lo que lo convierte en uno de los naufragios más costosos de la historia. Inglaterra y España estaba en paz en ese momento, y el Royal Merchant se había pasado dos años en las colonias españolas americanas cargando metales preciosos, incluyendo plata mexicana. Navegaba con su barco gemelo, el Dober Merchant, y ambos pararon en Cádiz antes de seguir rumbo a las islas británicas. El Royal Merchant estaba agoteando abundantemente cuando salió del puerto español y sufrió una avería en el mar, hundiéndose frente al Lance End. Aunque es uno de los más apetecidos por los cazadores de tesoros, su paradero sigue siendo desconocido. 14. Le Griffon Le Griffon o el Grifo fue un barco francés que operó en los grandes lagos, en Estados Unidos, en la década de 1670. En septiembre de 1679, zarpó de Green Bay hacia el lago de Michigan, con una tripulación de seis hombres, pero nunca llegó a la isla McKinnock, que era su puerto de destino. No se sabe si el buque zozobró por el mal tiempo o cualquier otra circunstancia, e incluso se sospechó de un posible robo de la carga, que terminó en el hundimiento. En las últimas décadas ha sido el objetivo de muchas expediciones de búsqueda, siendo llamado el Santo Grial de los Naufragios de los Grandes Lagos. En 2014, unos cazadores de tesoros creían que lo habían descubierto, pero resultó ser un barco mucho más joven. 15. HMS Endeavor Después de que el célebre navegante inglés James Cook terminara en el estómago de los aborígenes de las islas hawaianas, en febrero de 1779, su famoso barco HMS Endeavor todavía navegó por largo tiempo más. Tras ser mandado por Cook en su primer viaje, el Endeavor fue vendido y pasó a llamarse Lord Sandwich. La Armada Real Británica lo utilizó como transporte de tropas durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y en 1778, fue deliberadamente hundido cerca del puerto de Newport, Rhode Island, como parte de una barrera para bloquear la entrada de los barcos franceses, que apoyaban a los independentistas estadounidenses. Cuando lo hundieron, seguramente los ingleses no se imaginaban la fama que adquiriría el barco en el futuro, tras ser utilizado por Cook en su primer viaje. En febrero de 1922, el Museo Marítimo Nacional Australiano informó haber encontrado el Endeavor en Rhode Island, aunque algunos expertos calificaron el anuncio como prematuro. 16. USS Conestoga El USS Conestoga fue un remolcador construido en Filadelfia en 1904, comprado en 1917 por la Armada Estadounidense, para destinarlo a las operaciones de la Primera Guerra Mundial. Fue asignado a la Fuerza de Submarinos, llevando a cabo tareas de remolque, transporte de suministros, escolta de convoyes y patrullaje en la costa atlántica y cerca de las Islas Azores. Finalizada la guerra, retornó a casa y en marzo de 1921 partió de Mer Island, California, con destino a Samoa y desapareció en el mar. Durante 88 años, el destino del remolcador y sus 56 tripulantes fue un misterio hasta que en 2009 fue encontrado, aunque no identificado, en el Santuario Marino Nacional Greta Farlands, frente a la costa de San Francisco. La identificación fue realizada en 2015 y la Armada confirmó el naufragio, comenzando el proceso informativo a las familias de los tripulantes muertos. Número 17 SS Guarata Fue un barco de vapor de pasajeros y carga construido en 1908 por encargo de la Blue Anchor Line para operar entre Europa y Australia. El barco contaba con instalaciones para pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Pensado para proporcionar lujo y confort a los pasajeros ricos, la línea naviera consideró aprovechar también el floreciente mercado de los inmigrantes y convirtió las bodegas de carga en grandes dormitorios para 700 personas en los viajes de ida hacia Australia. En el retorno, el espacio sería utilizado para transportar carne congelada, lana, minerales y otras mercancías hacia Europa. Sin embargo, todos estos planes económicos se torcieron cuando el SS Guarata desapareció en julio de 1909 a la costa de la antigua colonia del Natal, en la actual Sudáfrica. Nunca se supo nada ni del barco ni de sus 211 pasajeros y tripulantes. Número 18 USS Cyclops Este barco, construido por la Armada Estadounidense y nombrado por los Cíclopes, la raza de gigantes de la mitología griega, fue votado en el año de 1910. Era un barco minero clase Proteus, y durante la ocupación estadounidense del puerto mexicano de Veracruz, en 1914 a 1915, prestó servicios allí, recibiendo el agradecimiento del Departamento de Estado norteamericano por su cooperación en la evacuación de refugiados. El USS Cyclops desapareció sin dejar rastros en 1917, junto con sus 306 pasajeros y tripulantes, mientras transportaba desde Brasil una carga de mineral de manganeso, un material utilizado en la fabricación de municiones. Dado que estaba en curso la Primera Guerra Mundial y considerando el uso del material transportado, se pensó que el USS Cyclops había sido hundido por un submarino alemán. Aunque las autoridades del Imperio Alemán y las posteriores nunca se atribuyeron el hundimiento, la pérdida de hombres es la mayor registrada por la Armada de Estados Unidos en actos que no involucran el combate. Número 19 Baichimo El Baichimo fue un barco de vapor con casco de acero que trabajó en el Ártico canadiense, hasta que en octubre de 1931 quedó atascado en el hielo. Los tripulantes no querían abandonar rabaleosa carga de pieles que llevaba el barco y construyeron al costado sobre el hielo un cobertizo, y se dispusieron a esperar a ver si llegaba ayuda. Una mañana al despertar descubrieron que el barco había desaparecido y pensaron que se había hundido, pero un cazador de focas Inuit aseguró que había visto la embarcación a la deriva y no mentía. La embarcación continuó a la deriva y pasó a ser conocida como el barco fantasma del Ártico. El supuesto último avistamiento fue reportado en 1969, frente a la costa de Point Barrow, Alaska. Número 20 Sorkov NN-3 Fue un submarino experimental desarrollado por la Marina Francesa durante el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. Bautizado en honor a Robert Sorkov, corsario francés al servicio de Napoleón Bonaparte, fue el submarino más grande del mundo hasta la aparición de los sumergibles, japoneses de primera clase. El Sorkov se esfumó la noche del 18 al 19 de febrero de 1942, a unos 130 kilómetros al norte del corregimiento de Cristóbal, Panamá, mientras se dirigía al canal interoceánico para poner rumbo a Tahití. Existen distintas versiones sobre la desaparición del submarino y sus 130 tripulantes. El capitán de un carguero informó que había tropezado en el mar con un objeto sumergido en una noche muy oscura, creyéndose que pudo ser el Sorkov. Una investigación francesa concluyó que pudo haber sido hundido por fuego aéreo amigo al ser confundido con un barco alemán o japonés. 21. SS Marine Sulfur Queen El SS Marine Sulfur Queen fue un petrolero T-2 transformado para transportar azufre fundido, que desapareció junto con sus 39 tripulantes en 1963, cerca de la costa sur de Florida. La investigación de la Guardia Costera estadounidense estableció que el barco presentaba evidentes fallas de seguridad y no era apto para navegar, identificando cuatro fallas de diseño y mantenimiento del buque, cada una de las cuales pudo haber ocasionado el desastre por sí sola. Dado que la desaparición se produjo en uno de los vértices del Triángulo de las Bermudas, fue añadida a la lista de supuestas catástrofes paranormales atribuidas a ese espacio marítimo. 22. Naufragio de Antisitera Aproximadamente en el año 60 a.C. un barco se hundió cerca de la isla griega de Antisitera. Casi 2.000 años después, unos buscadores de esponjas que se refugiaron en la isla a esperar que una tormenta amainara encontraron en naufragio, del que rescataron algunos componentes de un extraño artefacto. Las piezas encontradas por los pescadores a comienzos del siglo XX formaban parte del ahora llamado Mecanismo de Antisitera, un artefacto tecnológico diseñado unos 200 años antes de Cristo, considerado la primera computadora analógica de la historia. Era utilizado para predecir posiciones astronómicas y eclipses, y se cree que pudo haber sido construido por Arquímedes. 23. El Mar y Celeste En 1885, L. Bergantin, marcante estadounidense, Mar y Celeste, fue hundido intencionalmente por su capitán frente a las costas de Haití, con el propósito de defraudar a la compañía aseguradora. Pero tres años antes ya había protagonizado uno de los sucesos más misteriosos en la historia de la navegación comercial. En 1872, el buque partió del puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia, llevando una carga de alcohol industrial. El capitán del barco de Igratia avistó al Mar y Celeste a la deriva, y ordenó abordarlo para ver qué pasaba, pero no encontró a nadie, ni vivo ni muerto, y la carga estaba intacta. Abandonaron el barco por alguna razón, se marearon con el alcohol y cayeron al agua. Nadie sabe qué pasó. 24. La flota perdida del emperador Abu Bakrí II Mali es actualmente uno de los países más pobres del mundo, pero en los siglos XIII y XIV fue uno de los imperios más ricos y poderosos de África. Localizado entre el desierto del Sahara y la selva impenetrable, el emperador de Mali, Abu Bakrí II, pensó que podía conquistar robos territorios más allá del mar, y en 1310 ordenó una expedición de 400 barcos por el Atlántico, de la que regresó una sola embarcación, informando que las restantes habían naufragado en una tormenta. En 1311, el mismo emperador se puso al frente de una nueva expedición de 4.000 barcos de remos y velas. De esta flota no se supo más nada. 25. HMS Victoria El HMS Victoria fue un acorazado de la Armada Real Británica que el 22 de junio de 1893 se hundió cerca de Trípoli, Líbano, después de chocar con el también acorazado HMS Camperdown, muriendo 358 de sus tripulantes, incluyendo al vicealmirante Sir George Strayon, comandante de la flota británica del Mediterráneo. Durante 111 años, el paradero del HMS Victoria se mantuvo en el misterio hasta que en 2004 fue localizado por dos buzos a 140 metros de profundidad. Estaba posicionado verticalmente con la popa apuntando hacia la superficie y enterrado a unos 30 metros del lado de la proa, un posicionamiento casi insólito en un naufragio. Incluso con los recursos tecnológicos de la actualidad, ocasionalmente una embarcación desaparece de repente y sin dejar rastros. Estos han sido solo 25 casos, pero quizás recuerdes algunos otros que puedas comentar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 25 misterios de barcos que se hundieron. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.